dirigido por monjas ejerciendo su función como sacerdote y como sacerdote confesaba los días lunes a esta niña, los días viernes perdón, confesaba los días viernes a esta niña y los días viernes que la confesaba y bajo secreto de confesión es que la violaba y los lunes le daba terapia como su asesor o como su asistente o como su médico psicólogo y debo decir que la madre, la mamá de la niña no sabía que la niña estaba siendo atendida en terapias por parte del sacerdote ni tenía autorización del sacerdote para estar atendiendo a la niña entonces aquí también el colegio está incurriendo en irregularidades porque nunca le avisaron a la mamá de la menor de que esta situación estaba pasando y la niña por supuesto entró en una depresión y la niña también y así lo manifiesta con enormes deseos de ya no estar y el primer hecho se presentó en León, ¿en qué año? perdón el primer hecho se presentó en León, ¿verdad?